Para poder entender este desastre que hay en salud hoy en día, es necesario hablar de los paradigmas médicos, de la historia de la medicina. Esto es muy sencillo, este es un video corto sobre este tema, porque solamente lo voy a mencionar, no lo voy a profundizar. La historia de la medicina comienza de esta manera. En el año 1700, se creía que cuando alguien estaba enfermo, era porque tenía un demonio en su interior, y había que hacerle un exorcismo en una iglesia o con un cura, para que le quiten este demonio y la persona se sane. Esa era la premisa de aquella época, y así sucedía, la gente iba a los curas o a las iglesias para que le saquen el demonio a la gente que estuviera enferma. Luego, 100 años después, apareció el famoso microscopio. Entonces, desde ese momento empezaron a analizar tejidos en el microscopio, y empezaron a ver que había microorganismos en los tejidos. Sobre todo los tejidos de los tumores o de las ulceraciones de la piel, y dijeron, ah, ellos son los causantes de la enfermedad, los virus, hongos y bacterias. Entonces, cuando se pensaba que la enfermedad venía de un demonio que estaba en tu cuerpo, comenzó el primer paradigma médico. Cuando descubren el microscopio y descubren la existencia de hongos, virus y bacterias, nace el segundo paradigma. Y junto con él, nace el negocio de la farmacéutica, que busca eliminar esos microorganismos a través de fármacos. Lo cual es algo súper antinatural, porque los microorganismos son imprescindibles para el desarrollo del cuerpo. Y hasta el día de hoy, la humanidad está atrapada en el segundo paradigma. De hecho, el hecho de que la salud esté así, es porque ellos están aún en el segundo paradigma. Este segundo paradigma le echa la culpa a los hongos, virus y bacterias de enfermar. De hecho, hasta la gente en la calle lo dice, anda un virus, o me contagié de un virus. Pero la verdad, es que eso no pasa realmente. Luego, en el año 1981, llega el Dr. Hammer y descubre la nueva medicina. Bueno, en esta nueva medicina él descubre cinco leyes biológicas que se cumplen en todos los organismos humanos, animales y del reino de las plantas. En estas cinco leyes, la primera ley que descubre él es que la enfermedad no comienza con un demonio y tampoco empieza por un virus, hongos o bacterias que entró en tu cuerpo. Empieza en un shock que tiene un impacto simultáneo en tu mente, en tu cerebro y en algún órgano del cuerpo. Estos shocks son relativos, tienen que ver con eventos de la vida. La muerte de un hijo, la pérdida de un trabajo, la separación de una relación de pareja, el miedo a la muerte, cuando te diagnostican, por ejemplo, de que tienes cáncer, produce el miedo a la muerte. Eso es un shock muy profundo para la mente y el cerebro manda a los pulmones las señales para que crezcan y puedan absorber más aire porque hay un peligro de muerte. Entonces, hay una correlación entre la mente, el cerebro y los órganos que descubrió Hammer. Hammer estuvo preso, le quitaron el título, lo expulsaron de Alemania. Es obvio, es obvio porque su descubrimiento viene a eliminar para siempre el sistema médico antiguo del segundo paradigma y nace el tercer paradigma. Entonces, si la ciencia oficial, si la medicina oficial validara el tercer paradigma de Hammer, se acabaría el negocio de los fármacos. Porque una de las leyes biológicas que él descubre, la cuarta ley, habla de que los hongos, virus y bacterias actúan en la fase de reparación de los tejidos. Ellos trabajan, como la bacteria de Lycobacter pylori, tan famosa que se encuentra siempre en las búlceras estomacales. Esta bacteria trabaja en reparación, no es la que causa la búlcera. Eso es lo que se cree en el segundo paradigma. Y esto yo lo he conversado directamente con los médicos y ellos me han dicho que no pueden hacer nada, que están con las manos atadas. Ellos entienden el punto de vista de la nueva medicina, cuando se lo explico, pero me dicen que no pueden hacer nada más que recetar antibióticos. Porque ese es su trabajo, ese es su protocolo. Entonces, ha sido muy dañino para la humanidad estar estancado en el segundo paradigma y eso ha traído problemas muy graves de salud. Incluso, eso es lo que provoca la muerte. El hecho de que alguien con cáncer esté sometido a quimioterapia es algo bestial para el cuerpo. Es bestial. Incluso que tome fármacos que suplantan a la quimioterapia es algo antinatural, antideológico. Es un insulto para la biología y la medicina. Y se supone que ellos están encargados de la sanación de la gente. Entonces, todo comienza por aquí. Y este video es importante para los videos que voy a subir después. En los que voy a hablar sobre las cinco leyes, una por una. Y es importante entender lo de los paradigmas. Y pueden buscarlo ustedes mismos e investigar para encontrar esta información. Porque van a encontrar lo mismo. Entonces, el primer paradigma fue creer que los demonios provocan enfermedades en el cuerpo. El segundo paradigma fue el microscopio que vieron los bongovirus bacterias. Dijeron que ellos eran los responsables y se han dedicado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy estamos a noviembre de 2021, casi diciembre. Todavía ellos están luchando contra los virus. Luchando contra el cáncer. Y no hay nada contra lo que luchar. Porque en la naturaleza no hay nada que nos haga daño. Lo único que nos hace daño es la farmacología. Son los protocolos médicos que dicta la OMS. Que está financiada por los poderosos millonarios del mundo. Que son los dueños de los laboratorios farmacológicos que fabrican estas pastillas. Se dan cuenta que es como un chiste malo. Un chiste que no da risa. Pero es así. El mundo funciona de esa forma. Y no me crean. Compruebenlo ustedes. Busquen que financie la OMS para encontrar la información. Entonces, nuestra visión como comunidad comienza en el tercer paradigma. Y el segundo paradigma ya está muerto en nuestras mentes. El tercer paradigma viene porque, y ya es, porque tiene coherencia. Porque tiene una explicación a todos los fenómenos de la salud. Todo lo que la medicina dice que aún no tiene respuesta, aún no encuentra en el origen. Ya lo encontró Hammer en los 80. Han pasado 40 años. Aún sigue estando censurado en internet. Si ustedes buscan información sobre Hammer van a encontrar solamente noticias que dicen que era charlatán. Y que su medicina era pura teoría falsa. Pero, mira como es la cosa. La nueva medicina germánica ha sido comprobada. No es una teoría. No puede ser una teoría. Ya es ley. Ley natural. Ley biológica. Lo que sí son teorías es que los microorganismos son los causantes de la enfermedad. De que el contagio existe. De que la metástasis existe. Todas esas son teorías no comprobadas. Pero se hablan a viva voz como si fueran reales. Como si fueran válidas. Lo que sí es válido es el funcionamiento de la nueva medicina. Y eso lo puedes comprobar tú mismo o tú misma. De hecho, yo lo vengo estudiando hace un año. Pero lo he aprendido más. Lo he aprendido realmente al verlo en mí mismo. Al ver como yo mismo he ido desarrollando ciertas mutaciones biológicas. A través de las experiencias, las circunstancias de mi entorno, de mi vida personal. Y eso tiene una directa relación con nuestro estado de salud. Así que, en el cuerpo y en la salud todo tiene un sentido y un porqué. No hay nada que esté al azar. No hay nada que esté mal. Está todo perfecto. Y, bueno, depende de nosotros aprender y entender el cuerpo. Para poder tomar poder sobre nuestras decisiones en cuanto a la salud. Y no tener que aceptar lo que dice cualquier doctor. Que finalmente se está pegando a los protocolos de esta organización. Que te está medicando y te está operando y sacando partes del cuerpo que realmente no es necesario. Y eso tiene que cambiar. Y, bueno, es responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia salud hoy en día. Tú no puedes ir al hospital porque no sabes si vas a salir vivo de ahí. O vas a salir diagnosticado, medicado. Ir al hospital hoy en día no es confiable. Mira cómo cambian las cosas. Bueno, voy a hablar de las cinco leyes biológicas una por una en los siguientes videos. Así que nos vemos ahí. Investiga por tu cuenta. Busca la información. Aprende de lo que hay y de lo que no se dice. De los censurados. ¿Estás seguro? Que todos los que están censurados hoy en día, ellos tienen buena información. Busca la información en los censurados. Ellos sí tienen buena info. Y los censuran porque son verdades que el sistema, el gobierno no quiere que sepa. Tenemos que descubrirlos, apoyarlos y estudiarlos para ver qué es lo que estás diciendo. Nos vemos en otro video. Gracias. Buenas tardes a todos.